Esto es Loser Salgo, ignora el layout En defensa de ellos es tu culpa porque vos lo moviste de tele Bueno, no importa Está bien, veamos a Falco contra Falcón, la única diferencia es una N, el resto son totalmente iguales No hay ninguna diferencia, son exactamente igual personajes Y bueno, Falcón que consigue el primer Stomp, aterriza con Stomp, no, porque ahí no pasa nada Ok, esto sí puede ser muy peligroso para Piñata, Piñata que tiene que volver, Piñata que utiliza el Walsham Un poco rigi, pero le sale bien, sale afuera del Jab, Jab que no fue Gentleman, tiró Rapid Jab No conecta, pega en el escudo de Piñata, Piñata que trata a pokear del escudo, no lo consigue Baila alrededor del escudo de Cirano, Cirano que aterriza muy mal sobre Piñata Piñata que no duda en castigarlo, pero no lleva nada, este Bunker puede ser peligroso o no, te queda We living, down throw, down smash Bunker, listo, afuera Era Yoshi, sí No sé si es Sour Spot del Bunker de Falco Pero creo que Nice, tipo, es igual, está activo siempre igual ¿Vuelve? No Se llega una ventaja a un stock, está cómodo, pero bueno, está en Yoshi, un Falco combo puede, sí, pero un Falco combo puede terminar todo así Qué raro que Piñata picó Falco, vemos que Cirano ya, hoy tuvo mal día contra Puff, ya viene, perdón contra Puff Pero bueno, optó por Falco game 1, esto es mejor de 3, recordemos, es la rodilla en la cara, esto va a ser stock tranquilamente, súper cómodo Un solo stock para Piñata contra 3 para Cirano, y bueno, va a ser si Piñata puede hacer algo al respecto, si Piñata puede darlo vuelta, pero se nota perdido Sin un game plan sólido, es como que no está buscando algo específico, está jugando Pero no, no sabe el que, va, no sé, o no se nota que está buscando Se cae, sí, listo, acá está, game, afuera Sí, se escucha desde acá Afuera del Stage, le va a interceptar Luciano, no, no la va a interceptar, Downer, Shine, ok, no pasa nada Uy, la rodilla en la cara, le va a ir de alrededor, logra Bea, logra Bea de nuevo No se entiende porque lo veo volumen, ah Hola, hola, ¿se escucha? O sea, creo que sí, se debería escuchar, bueno Avisar, Guille Bucker, uy, lindo Lazo, creo que ese, eso era un short hop, me parece Era un short hop Downer y voló Yo no tengo mucha idea de este matchup, la verdad Mirá, ese mismo personaje, pero con A-N Ningún de los dos tiene recovery Y los dos son bastante malos Bucker, afuera Listo, sí, stock Primero esto que aparte de Cyrano, Cyrano que Está en kill, no, no está en kill per se Si se mantiene en el centro del Stage no va a morir O sea, no, siempre y cuando no esté de borde no muere Bueno, está bien, Piñata que lo va a tirar de borde, obviamente Esto es un lugar donde el Bucker es peligroso Pero no lo consigue, up tilt Son golpes vacíos los que están haciendo Piñata No es suficiente para cerrar el stock Mientras que en el momento En el mientras, sí, eso está bien dicho, eso existe Eh, Cyrano consigue porcentaje Uy Uy ¿Qué? Ok Ese Raptor 2 medio... Fase abajo, fue aéreo Vuelven ambos jugadores Eh, no puede cerrar el stock No está buscando un kill move, Piñata Está pegando cosas que entran a veces ¿Sabes que eso fue un kill move? Pensé que se había muerto Porque se escuchó un star que llegó de Falcon de otra tele No sé si me lo escucho Bucker No hay salto Rip Sí, llega a 160 pero no le puede matar Fijate que hasta ahora creo que Hasta me arriesgo a decir que hizo más daño Piñata que Cyrano en la pelea Porque yo le vi morir en menos de 100 antes Láser, down smash Bueno, downer, está bien Si, pero tiene que cerrar 3 más Y tiene que jugar otro game Uy, terrible remate clavó el de Paddy Raptor Boost Esto es stock No Bueno, ahí se elimina Si, si, esto es tu loser Eh 69% Pero No sé de nuevo Cuál es el plan Siento que no le estaría entendiendo Pero bueno Ya debería empezar a buscar el kill move Pero Vuelve Está bien Está vivo Va dibujando creo Afuera del stage Está muerto No hay salto Ah no, sí, mirá Había salto Había salto Había salto Pensé que no La rodilla que no conecta Cae muy mal sobre el escudo de Cyrano Cyrano que erra el punish Y Piñata que erra el punish Y es panicheado por no panichear el punish Del punish Del punish Down throw Raptor Boost Ya están memeando Arriba Stomp Sí Y Y Posiblemente el próximo throw Este El próximo throw Cualquier throw Is it Shut up Ya no I mean, yeah Everything is cool with Piñata But He's playing kind of nothing Si, Piñata está como Teniendo un chute de ban Para quitar este box Para sumar Darío Ok, un poco de ayuda De Cassie Battlefield No sabemos que fue Pero bueno Listo 2-0 Avanza Cyrano A luz de ronda 4 No sé si ya tiene nombre formal eso No sé si ya tiene nombre 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 No sé si ya tiene nombre